Pero mi chaval nunca va a la escuela, vale, voy para allá. ¡Qué mierda es esto de ser padre! ¿Quién coño es toda esta peña? Siéntese y permanezca callado, señor Spencer. Estos son los Milligan, June y Darren y sus dos hijos, Billy y Darryl. Encantado, ¿quiere meterle caña? Tengo el culo lleno de pasta y otra cita urgente que me espera. Creía que ya nos habíamos deshecho de esa escorial llamada Kevin Spencer, pero veo que me equivocaba. Pese al hecho de que su hijo fuera expulsado para tres años, por razones inexplicables hoy ha decidido hacer acto de presencia. Y permítame decirle que no ha sido más que una almorrana inesperada para todos nosotros. En concreto ha agredido físicamente al pobre Billy y le ha quitado la comida. Y para más, Indri ha puesto la cafetería patas arriba y aparte de a Darryl, el hermano mayor de Billy, ha amenazado a otros estudiantes. Sí, señor, ese es mi machote. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? No, no me han dejado acabar. También iba a decirles que me la soplen por todo. Señor Spencer, bajo ningún concepto voy a permitir esta clase de lenguaje en mi despacho. Entonces, ¿por qué no lo arreglamos ahí fuera? Virgen Santa, no me extraña que Kevin tenga tantos problemas de conducta. Sí, suerte de que su vieja esté en el trullo porque se hubiera estado aquí. Me apuesto lo que quieran a que no habrían aguantado ni el primer asalto. Vamos, hijo, paso de escuchar las gilipolleces de este momonazo. Expulsado de por vida. Así queda su hijo, expulsado de por vida. Y no se preocupe por lo de quedarse preñada. He bebido tanto últimamente que me he quedado esteril. Ya nos veremos perturbado. Tengo que darle a tu vieja la pasta de un chantaje para que no me vuelvan a meter en el talego. Kevin dijo a su viejo que saludara a mamá de su parte y decidió regresar a casa. Había tenido un día duro en el instituto y estaba agotado.